Un nuevo día por la gracia de Dios. ¿Qué te parece si estudiamos juntas la devoción madotina para hoy, la cual se titula Sangar? El texto bíblico dice lo siguiente. Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Éxodo 4.2 Sangar no esperaba que Dios lo eligiera. Después de todo, no tenía mucho que ofrecer. Era un granjero de sangre impura. Su nombre tiene raíces cananeas y no hebreas. Si el trabajo de juez de Israel se hubiera ofertado en los clasificados de la época, Sangar no hubiera cumplido con los requisitos por su falta de experiencia y preparación. Él solo tenía a su ganado y su vara para arrear bueyes. ¿Pero de qué servía eso contra todo un ejército de filisteos? Sin embargo, Sangar decidió poner lo poco que tenía en las manos de Dios y su vida cambió por completo. La Biblia resume su historia con solo un versículo. Después de Ahod fue Sangar, hijo de Anad, quien rescató a Israel. En una ocasión mató a 600 filisteos con una aguijada para bueyes. Se encuentra en Jueces 3.31 La historia de Sangar conmueve mi alma, escribe Lisa Terchius en su artículo Una vida con un impacto extraordinario, Proverbios 31. Él era una persona común, en un lugar común, y hacía un trabajo común. Lo que lo hizo extraordinario no fue nada externo, fue su impulso de ser obediente a Dios y hacer lo correcto. A veces pensamos que nuestras vidas y esfuerzos son demasiado pequeños para marcar una diferencia. Sin embargo, Dios únicamente nos pide que seamos fieles con lo que tenemos en la mano. Cinco panes y dos peces, un poco de harina y aceite. Cinco piedras nizas y una onda. Dios no necesita que tengas recursos o talentos extraordinarios, sino que estés dispuesta a usar tu vara para arrear bueyes exactamente donde te encuentres. Los israelitas no podían forjar espadas en aquellos días, porque los filisteos no se lo permitían. Pero Sangar no dejó que esto lo detuviera. Las varas para arrear bueyes de aquel entonces tenían más de dos metros de altura y un cincel en uno en sus extremos, que servía para limpiar el arado. Sangar sencillamente afiló lo que tenía y lo usó para servir. Señor, aunque no sienta que soy la candidata ideal, aunque soy tan pequeña comparada con la tarea que hay que hacer, estoy dispuesta a servirte. Te entrego lo que soy y lo que tengo. Confío en que, por más comunes que sean mis talentos y circunstancias, serán suficientes en tus manos. Sea esta nuestra oración el día de hoy. Dios te bendiga. Dios te bendiga.